Hoy el Betis ha logrado el pase de la final. ¿Cómo afrontáis el próximo encuentro con Venezuela? La verdad que muchísimas ganas porque es verdad que tenemos la espinita del primer partido que tuvimos una derrota que nos supo un poco amargo porque hicimos muy bien juego pero no supimos materializar las últimas jugadas de Caragol y la verdad que con muchísimas ganas y mucha fuerza y con ganas de ganar. Recién ascendidos a primera división, ¿qué objetivo tiene el Betis la próxima temporada? Yo pienso que hace un recién ascendido, nuestro primer objetivo es mantenernos, la permanencia, pero todo es posible a lo largo de la temporada y esperamos poder estar entre las tablas medias más o menos. Ser capitana del Betis es difícil. La verdad que es difícil pero gracias a las compañeras que tengo en el equipo me apoyan un montón, me ayudan cada vez que tengo dudas y la verdad que esto es trabajo de todas y todas valemos mucho. ¿Cómo se define Irene Guerrero sobre el terreno del juego? No me gusta mucho definirme pero cuando me suelen hablar me dicen que tengo muy buena visión de juego y con eso es con lo que me quedo. ¿Qué opinas del Cotif? La verdad que me parece una apuesta muy buena por el fútbol femenino y agradecer a la Alcudia este bombo que nos están dando y muchísimas gracias.